El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres ordenó sacar de prisión a tres exagentes del extinto grupo de reacción policial señalados por la Fiscalía de ser cómplices en el feminicidio de la agente Carla Ayala, hecho ocurrido el 29 de diciembre de 2017. Los exagentes son Ovidio Antonio Pacheco, Wilfredo Deras Hernández y Juan Antonio Linares Flores, los dos primeros acusados de feminicidio agravado como coautores por conducirse en el automóvil cuando Juan Josué Castillo disparó a Ayala y de incumplimiento de deberes. Linares Flores, por su parte, es señalado solo por incumplimiento de deberes al supuestamente haber permitido la fuga de Castillo. Vieron 24 meses de la detención provisional, que es el plazo máximo que nuestra ley habilita para que una persona esté detenida provisionalmente durante el proceso, pues se solicitó que se le fuera sustituida la detención provisional que pesa sobre los imputados y los cuales van a pasar a ser recuerdados en sedes policiales mientras se señale la audiencia de vista pública, así como también la colocación de los dispositivos electrónicos para cual se van a hacer los estudios de factibilidad correspondientes. No hay manera que la representación fiscal se pudiese oponer, es más, ha sido en virtud de que esta representación fiscal denotó de que ya se iban a vencer los plazos, es que ha solicitado que se le coloquen los dispositivos electrónicos y que los imputados pasen a ser custodiados en unas sedes policiales. Los imputados permanecerán detenidos en puestos policiales hasta que la Cámara Especializada resuelva las apelaciones presentadas por los defensores, motivo por el que se prevé que el juicio se desarrolle hasta el próximo año.